El proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón que se construyó en el gobierno del presidente Rafael Correa con una millonaria inversión de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene ahora un futuro incierto. Paul Romero nos cuenta que la mega obra sigue suspendida desde hace más de un año mientras el Banco del IES exige al Estado la devolución del dinero invertido. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García expuso este martes en un foro la situación del sector eléctrico en el Ecuador. Habló de los ocho proyectos hidroeléctricos impulsados por el gobierno anterior algunos de ellos ya en funcionamiento y también de los que tienen serios problemas como Toachi Pilatón cuya construcción está suspendida desde hace más de un año por la terminación unilateral del contrato con la empresa rusa Interrao encargada del suministro de equipos electromecánicos. Inversiones grandes sin producir. Toachi Pilatón no hemos podido llegar a un acuerdo con la empresa constructora estamos trabajando con la empresa que suministró los equipos a la constructora para ver si con ellos podemos terminar esa obra. Este proceso se encuentra en mediación en la Procuraduría y en el mejor de los casos Toachi Pilatón diseñado para la generación de 250 megavatios tendrá que esperar mínimo dos años. Cuando vemos que tiene un 85% de avance ese 85% diría yo es un poco mentiroso porque lo que está es 85% de la obra civil pero todo el sistema electromecánico necesita todavía ser instalado. 250 millones de dólares es decir aproximadamente el 50% del total invertido hasta el momento en Toachi Pilatón corresponden a los afiliados del IES. Pérez confirmó que el banco del instituto, el BIES solicitó el retorno de la millonaria inversión y el gobierno anterior aseguró sería un gran negocio para los afiliados. Lamentablemente en este momento no podemos solucionar eso tendremos que conversar con el IES efectivamente la señora directora nos ha enviado un oficio solicitando la devolución de la inversión de ellos ahí tendremos que conversar con ellos porque lamentablemente no es algo que podemos entregar este momento. El ministro también señaló que el régimen anterior sobredimensionó la capacidad instalada en las hidroeléctricas porque en algunos casos el agua no abastece a las centrales.